Hola amigos y amigas, soy Lu Spa Centro de Sanación Integral y les hago la cordial invitación para que vengan a visitar este bellísimo lugar en medio de la naturaleza. Es un lugar donde pueden ver, un lugar de sanación, donde pueden encontrar momentos de paz, de tranquilidad, para sanar todo lo que es el cuerpo, el alma, la mente, con terapias alternativas como son el biomagnetismo médico, la osteopatía bioenergética celular, alinear todo lo que es la estructura de sus huesos, liberar todas las emociones atrapadas, impactar con el biomagnetismo como bacterias, virus, parásitos, microorganismos, equilibrar el pH, podemos dar también sanación a todo lo que son las lesiones deportivas, a los esguinces, a las contracturas, a las fisuras, dar también un momento de sanación a todo lo que son nuestras emociones, liberar toda esa parte de duelo, en estos momentos de pérdidas, de tristeza, de que ha habido mucho movimiento de energía a nivel del mundo, nos ha ocasionado también pues miedo, ansiedad, tristeza, pánico, pues también tenemos la terapia de flores de Vash para poder sanar todas esas emociones, tenemos también lo que es una sesión también para encontrar todo lo que es las energías que se van pegando a todo nuestro nivel del aura, también podemos hacer una limpieza energética del aura, también se puede hacer todo lo que es reductivos, masajito, quitar toda esta parte de la pancita, de las lonjitas, quemar celulitis, con el holograma reductivo, también se puede hacer con cavitación, radiofrecuencia y otras terapias alternativas también para poder lograr estar en las medidas correctas. Bueno pues, aquí como ven es un espacio muy lindo, vamos a ver, es un espacio que está dedicado a los ángeles, es un consultorio dedicado a todo lo que es la sanación también con ángeles y a los seres de luz que son los que con su energía también envían su magia, a su paz y la sanación. Bueno pues, yo les invito a que vengan, es un lugar lleno de naturaleza, en medio aquí de mucha vegetación, de árboles, vengan, yo los invito, estoy como Lue Spa Rentería en Facebook y como Lue Spa Rentería en Instagram. Espero que vengan y no se van a arrepentir para tener un momento de sanación aquí en medio de la naturaleza. Los espero. Felicidades a todos. Bye. Gracias. Para todas mis amigas y mis amigos del programa Te Rindes o Te Das con Bad Boy, que quisieran hacer una cita en Lue Spa Centro de Sanación Integral, pueden comunicarse al 55 36 47 16 41 y con gusto los atenderé. No estoy muy lejos de Ciudad de México, estoy en el Estado de México, en un lugar muy hermoso que se llama Nepantla de Sorojuana Inés de la Cruz. Vengan y bueno, si dicen que vieron este anuncio, esta publicación, toda la entrevista de la rehabilitación de hombro de Bad Boy, bueno, pues se llevarán grandes sorpresas y un shot de bienvenida para levantar todo lo que es el sistema inmune y se llevarán un buen masajito para descontracturar todo lo que son sus cervicales y el cuello para liberar el estrés. Así es que amigos, los espero. Bendiciones. Cuídense. Bye. Gracias.